Ya te sientes liberada, en mi banda pasadilla mujer, en tu vida fracasada. No cumples con tus promesas de amor, de aquello no queda nada. Y te olvidaste al cancelero mujer, que preparó tu escaparada. Mas no devuelvo el vento, pues estoy muy feliz contigo, solo, solo me queda el dolor. Que no dormiste conmigo, y si acaso has sido en ti, un tamponín de física. Espero verte ser mi tonto mujer, que sea feliz tu vida.